Vengo para que haya paz, pan y trabajo para todos los argentinos. Obviamente con este cambio que hay de gobierno, le deseamos lo mejor de la suerte para el gobierno, pero bueno, que San Caistano, principalmente que le dé pan y trabajo a todo lo que le necesite. Y bueno, vengo por mi familia, por mi hermano, por mi hijo, que no tienen trabajo, pero con el tiempo San Caistano da fuerza para que lo consiga. Sí, vengo a pedir trabajo. A pedir por mi familia, por el trabajo, por todo. ¿Estás trabajando? ¿Necesitás? Independiente nomás. Voy a ir a la fábrica a ver si puedo encontrar el trabajo. Y la verdad es independiente tener y no tener por ahí. ¿A qué te dedicas? Carpintería. ¿Se quedó sin trabajo hace poco? Sí, hace poco. ¿Y qué vinieron a pedir? A pedirle trabajo, salud y tranquilidad, por sobre todo. La segunda vez que vengo. La segunda vez, la semana pasada también vine. ¿Cómo es tu nombre? Vuelte. Vengo a agradecer el trabajo y el pan siempre que tenemos todos los días, que no nos falte nada. Venimos también a pedir porque los proyectos que tenemos sigan adelante, sigan creciendo. Tenemos un hijo en camino, así que estamos esperando el momento de tener el negocio propio y todo. Así que por eso venimos hoy día, siempre todos los años venimos. Bueno, ella está sin trabajo, pero bueno, estamos esperando un bebé ahora. Yo estoy trabajando, pero en negro, digamos. Bueno, y estoy pidiendo para que por algún trabajo se haga mejor, digamos. ¿Mejora? Bueno, es la primera vez que vienes porque no van a ser y digo, vamos, vamos, vamos. A ver, que les pregunto yo. Vienes a San Cayetano, y bueno, por eso es que lo trae. Gracias a Dios vamos creciendo. Sí, creciendo. De a poco. De a poco, pero siempre creciendo. Claro. A agradecer a San Cayetano y a pedir también, ¿no es cierto? Por el trabajo de mis hijos, por el bienestar de las familias. Y bueno, para que no le falte trabajo, porque hoy en día está muy duro. Así que me venimos a agradecer. Yo vengo con mi nieta, mi bisnieta, agradecer a San Cayetano, siempre. Y la verdad que, bueno, agradecer siempre, ¿no? Por la salud, la salud de mi familia, más que nada. Por mi hijo. Y bueno, sobre todo también por el trabajo, ¿no? El trabajo digno que tengo, gracias a Dios. La fe de siempre. Vení todos los años. Y ahora con mi hijo. Siempre es tan como que un poco dura, ¿no? La situación, así que bueno, por eso venimos también. Con mi hijo, a pedir, a San Cayetano, por todo. Por todo, porque no es tan solo por trabajo, por el bienestar, por la seguridad, ¿no? Sobre todo porque hoy en día está tan insegura. Así que por la seguridad también de todo. La situación, la verdad, es lo mejor, ¿no? Tengo que estar en un buen momento. Tengo mi trabajo digno. Ahora estoy, bueno, con mi familia, formado en familia con mi señor y bueno, mi hijo. Gracias. 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 Gracias.